Este año la ciudad de Barranquilla, Colombia, ha fungido como sede de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Celebrados del 19 de julio al 3 de agosto, las competencias están siendo lideradas por la delegación mexicana en diversas disciplinas, acumulando un total de 125 medallas hasta la fecha. Con 46 preseas de oro, los mexicanos sobresalen en remo, clavados, gimnasia y natación. Entre los atletas medallistas se encuentran varios elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, también conocidos como atletas navales. Atletas navales en la contienda remo ha sido una de las especialidades del equipo azteca donde han ganado seis medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce. En su segunda participación, los atletas navales Kenia Vanessa Lechuga Alanis y Diego Sánchez Sánchez obtuvieron una medalla de oro y una de plata respectivamente. Teniente de corbeta Kenia Vanessa Lechuga Alanis. Fuente, Twitter con ADE, Lechuga Alanis venció a las participantes de Cuba y El Salvador con un tiempo de en la categoría de remos cortos en peso ligero, mientras que por su parte, Sánchez Sánchez y su compañero Juan Flores obtuvieron la plata en la modalidad abierta de hombres con un tiempo de, llegando después de la dupla cubana y venciendo al equipo venezolano. Teniente y clavadista El teniente de corbeta Ayajir Ángelo Campo Marroquín se lució con su ronda de clavados en el trampolín de un metro, obteniendo la medalla de oro. En esta categoría se enfrentó a representantes de Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, pero el mexicano fue quien destacó por su técnica y habilidad. El joven de 28 años también conquistó el oro en la prueba del trampolín de 3 metros, superando puntuaciones de 400 puntos, teniente de corbeta Ayajir Ángelo Campo Marroquín. Fuente Publimetro Con su sobresaliente participación, los mexicanos se perfilan para clasificar y representar a su país en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. Estos atletas son ejemplo de la formación que reciben los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, cuyo talento y esfuerzo están poniendo en alto el nombre de la nación más allá de nuestras fronteras. Alberto A. Cruz